Tierra de ilusión y sabor, de ricos manjares, de hermosos lugares y campos en flor Paz cargada de tradición, de sol, vino y toros, de fiesta, campera, poetas y amor Música especial, soria sensacional, visitar sus lugares te invita a soñar Sobrenatural, eres fenomenal, y te llevo conmigo a cualquier lugar Hoy quiero bailar, cualquier saco a nebla, y perderme en tus calles, ser yo y nadie más Y descansar, tumbado en la dehesa, recorrer el collado sin rumbo final Como fuerza de gravedad, me siento atrapado y por tus maravillas me dejo llevar Sueño con poder regresar, se me hacen los días eternos y espero a que llegue San Juan Música especial, soria sensacional, es mi tierra, mi gente, mi espacio vital Sobrenatural, mi lugar ideal, eres fuego, eres vida, un lugar especial Hoy quiero bailar, y perderme en tus fiestas, y escuchar a la banda tocar por San Juan Quiero bailar, llévame a la vermena, o a la orilla del duero que te quiero besar Si visitas mis calles, vivirás de mi mano, y tendrás sensaciones que no ha conocido ningún otro humano Si te atreves a verte, reflejado en el duero, bailarás hasta el amanecer junto a mí allá en balonzadero Hoy quiero bailar, cualquier sanjuanera, y perderme en tus calles, ser yo y nadie más Y descansar, tumbado en la mesa, recorrer el pollado sin rumbo final Oh, 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 oh oh, oh Soria es genial, soria es genial Hoy quiero bailar, y perderme en tus fiestas, y escuchar a la banda tocar por San Juan Quiero bailar, llévame a la verbena O a la orilla del duelo que te quiero besar Sonia es genial, Sonia es genial